hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal y a mi primer tutorial hoy les voy a enseñar un método para extraer la música de spotify no sólo va a servir para spotify también para cualquier audio que reproduzcan desde su pc tenga el windows que tenga y sólo van a necesitar un programa que seguro ya tienen instalado empecemos lo primero que hacemos es abrir audacity si no lo ubican en su computadora van a inicio y luego en buscar ponen audacity en windows 10 el icono de buscar está al lado del icono de windows si es la primera vez que lo abren les aparecerá este cartel sólo ponen que sí una vez abierto debemos verificar que tenemos la versión correcta vamos a ayuda en la barra de herramientas y luego clic en acerca de audacity la versión que queremos es la 2.1.2 si no es la misma versión pueden descargársela desde el link que está en la descripción con la versión correcta vamos a donde dice m m e damos clic y seleccionamos windows whatsapp y al lado en el icono del micrófono damos clic y seleccionamos speakers realtech high definition audio aquí puede variar el nombre puede aparecerlo o back también igual funciona una vez esté todo ok sólo damos clic a grabar luego vamos a spotify ya sea esté instalado o sea reproductor web damos play a la canción que queremos copiar y listo como ven está grabando perfectamente pueden aumentar o bajar el volumen si ven que satura las barras verdes muestran los decibeles cuando termine la canción para en la grabación con el botón de tener para guardarlo van a archivo y clic en exportar audio en el cuadro que aparece les da la opción de guardarlo en mp3 o wav para mp3 que es la más común pueden elegir diferente calidad 320 es la mejor al hacer clic en guardar les pide una extensión la cual también está para descargarse en la descripción si no también pueden guardarlo en wav no pide extensión ponen cancelar a todo van a donde esté el archivo si lo descargaron lo cortan y lo pegan donde tengan instalado aura city volvemos a hacer lo mismo archivo y clic en exportar audio eligen mp3 le ponen el nombre a la canción clic en guardar aparecerá otro cuadro que lo pueden llenar si quieren yo lo hago porque me gustan las canciones con los datos completos clic en aceptar y listo ya tienen su canción como verán se reproduce con el reproductor de windows sin problemas esos carteles que vieron son de otro programa que busca las letras de las canciones xd para grabar otra canción vamos a audacity y clic en la cruz que aparece en la parte superior izquierda y nuevamente clic en grabar o tecla r bueno amigos este ha sido el tuto de hoy espero les sirva como a mí será hasta la próxima saludos